Hay que saber valorar todo lo bueno y disfrutarlo además Y él pasó ver que la vida es un sueño de caramelo y miel Y si te ves alumbrado por la luz que te guía y te da Yo estaré a tu lado, cariño, no lo dudes jamás Hay que vivir, valorar todo lo bueno y disfrutar además Ya pasó ver que la vida es un sueño lleno de caramelo y miel Y si te ves alumbrado por la luz que te guía y te da Ah, estaré a tu lado, cariño, no me temas jamás Música 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 Te soy un venido Hay que saber valorar todo lo bueno Y disfrutarlo además Dejando también ver que la vida es un sueño Ay, de caramelo y de miel Y si te besa Dumbrando por la luz Que te guía y te da Yo estaré a tu lado Cariño, no me dures jamás Amén 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 Amén